¡Hola aventureros! Estamos de vuelta con otro video, lo que vamos a hacer hoy es hacer una regadera aquí, en la parte de aquí y para aquí afuera, en nuestra área de atrás para bañarnos aquí, y a nosotros les gusta bañarnos aquí afuera porque ya son calorón, yo voy a hacer una, con todo esto, esto y todo eso será lo que voy a usar hoy, y la voy a hacer aquí porque aquí y por aquí, corre la línea de agua hasta allá, corre la línea de agua y allá por ahí es donde empieza la línea de PVC, y corre todo así la línea de agua, y hasta allá corre, allá también hay otra manguera, y también de ahí, le voy a quitar la piedra de aquí para que podamos llegar al tubo de PVC. Les voy a explicar paso a paso como se hace porque ustedes se animan a hacer una en su casa. ¡Suscríbete al tubo de PVC! ... ... aquí ya llegué al tubo aquí viene a llegar al tubo ese que vamos a usar voy a hacer un poquito más para la cámara porque voy a usar una de estas voy a usar una de estas para ponerlas así se escriben, miren se escriben, yo usaré una de estas así y la otra la usaré y ahí ya los a todos me voy a ver así ya llegamos aquí ya tubo y aquí ya eso es suficiente espacio para trabajar voy a usar unas cortadoras de PVC y las cortaré puede salir poquito agua pero no mucho rote va a salir ya cerramos la agua de para todo el terreno porque si no, si no le cierran no van a poder hacerlo tienes que esperar que se salga el agua poquito y ahora te va a mojar todo bien así ya no me lo cortamos y del otro lado también le volvemos a cortar para que quepa el conector ya está y usaremos una T para conectarlo así y que el otro tubo salga por arriba ahorita está saliendo mucha agua lo que voy a usar para conectarlos hacerle eso van a hacer el primer este de Purple Primer y el Red Hot Glue eso es lo que usaré para los venden en Home Depot si los quieren comprar también paquetes y todo eso y se usará brocas de cemento para darle sol o sea, una vez que se ha limpiado o sea, este tubo para todos los tiros y no va a partir bien, también de otro lado o sea, bien cosas, estas puntas lo que voy a hacer lo que voy a hacer voy a echar y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Ya esperamos un buen rato y ya nomás le vamos al río para que tire el agua y vamos a ver como se tira el agua. Aquí tira el agua, podemos moverla como la queremos para que tire el agua. Y esta la vamos a cortar un poquito aquí pero que está muy grande ya. Ya y este es el fin del video y espero que les haya gustado el video este y por favor like and subscribe.